Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos estado de oxidación. Los temas que vamos a abordar son estado de oxidación en compuestos neutros, estado de oxidación en iones. ¿Qué es un estado de oxidación? Llamado también número de oxidación. Es la carga relativa de un elemento en un compuesto. Por ejemplo, tenemos el amoníaco NH3, su estado de oxidación, estamos viendo de color rojo, nitrógeno más 3, hidrógeno menos 1. El otro ejemplo, cloruro de sodio, su estado de oxidación, tenemos para el sodio más 1 y para el cloro menos 1. Veamos las reglas para determinar el estado de oxidación. Uno, nos dice un elemento en estado libre tiene un número de oxidación igual a cero. Por lo tanto, como estamos viendo en pantalla, en esta ecuación, el aluminio y también el hidrógeno tendrían un estado de oxidación igual a cero porque están solos, no están formando un compuesto, están en estado libre. Segunda regla, el hidrógeno en la mayoría de compuestos tiene un estado de oxidación igual a más 1. Ejemplo, el ácido sulfúrico, donde el hidrógeno tendría más 1 de estado de oxidación. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es en hidrógeno metálico, donde el hidrógeno tendría un estado de oxidación igual a menos 1. Ejemplo, tenemos hidrógeno de sodio. Regla número 3. El oxígeno en la mayoría de compuestos tiene un estado de oxidación igual a menos 2. Ejemplo, tenemos dióxido de carbono. Por lo tanto, el oxígeno tendría menos 2 de estado de oxidación. Tiene también una excepción. ¿Cuál es la excepción? Nos dice, en los peróxidos, el oxígeno tiene un estado de oxidación igual a menos 1. Tenemos ahí en pantalla un peróxido muy conocido, que es la oxigenada. Por lo tanto, el oxígeno tendría menos 1 de estado de oxidación. Regla 4. La suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto neutro es 0. ¿Y qué es compuesto neutro? Es aquel que no tiene carga. Ejemplo, tenemos el ácido nítrico. Colocando su estado de oxidación al hidrógeno es más 1. El nitrógeno, le vamos a colocar una X, es una incógnita, y el oxígeno es menos 2. Sumando, todos los estados de oxidación multiplicados por los subíndices, nos debe dar igual a 0. Y esto nos sirve para hallar X, que es el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, tendríamos 1 más X, sería menos 2 por 3, sería menos 6. Y lo igualamos a 0. Por lo tanto, teniendo una ecuación, al resolver X es igual a más 5, que sería el estado de oxidación del nitrógeno. Regla 5. La suma algebraica de los estados de oxidación de un ion es igual a su carga. Como vemos en pantalla, tenemos al ion sulfato, SO4, cuya carga es menos 2. Colocando entonces, el estado de oxidación del oxígeno sería menos 2, y para el azufre una X, es una incógnita. Sumando, sería X menos 2 por 4 menos 8, y lo igualamos a la cara, que es igual a menos 2. Por lo tanto, resolviendo la ecuación, tendríamos que X es igual a 6, que sería el estado de oxidación del azufre, en este ion. Regla 6. El estado de oxidación de los metales alcalinos es más 1. ¿Y dónde están los metales alcalinos? Están en la primera columna de la tabla periódica. Como vemos, tenemos en pantalla la tabla periódica. ¿Y cuáles son los metales alcalinos? Son litio, sodio, potasio, rubirio, cesio y francio. Ejemplo, cloruro de potasio. El potasio, como es un metal alcalino, tendría un estado de oxidación a más 1. Y recalcar que el hidrógeno efectivamente está en el grupo 1A, pero no es un metal alcalino. Regla 7. El estado de oxidación de los metales alcalinos térreos es más 2. ¿Y dónde se encuentran los metales alcalinos térreos? En la segunda columna de la tabla periódica, es decir, en el grupo 2A. ¿Y cuáles son? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ejemplo, óxido de calcio. Por lo tanto, el calcio tendría un estado de oxidación igual a más 2, porque es un metal alcalino térreo. Veamos ejercicios. Nos dice determinar el estado de oxidación de los elementos en los siguientes compuestos. A. CO2. Está subrayado el carbono. Solución. Colocamos X para el carbono, es la incógnita. El oxígeno tendría menos 2. Por lo tanto, tendríamos X menos 2 por 2 sería menos 4. Y lo igualamos a 0, porque es un compuesto neutro. Como vemos, no tiene carga. Resolviendo esta ecuación, X es igual a más 4. Por lo tanto, el carbono tendría más 4 de estado de oxidación en este compuesto. B. Tenemos subrayado el azufre. Solución. El zinc tendría más 2. El oxígeno menos 2. X para el azufre. Sumamos. El igualamos a 0, porque es un compuesto neutro también. Sería 2 más X menos 2 por 4 es menos 8. El igualamos a 0. Tendríamos entonces que X es igual a más 6, que sería el estado de oxidación del azufre en este compuesto. C. Está subrayado el azufre en este compuesto. Vamos a hallar su estado de oxidación. Solución. Aluminio más 3, sabemos que tiene valencia más 3. oxígeno menos 2. Para el azufre le colocamos un X en la incógnita. sumamos todos los estados de oxidación multiplicados por los subíndices y lo igualamos a 0, porque es un compuesto neutro también. 3 por 2 sería 6, más 3X menos, tendríamos entonces, menos 2 por 4 sería menos 8. Menos 8 por 3 sería menos 24, y lo igualamos a 0. Por lo tanto, X es igual a más 6, que sería el estado de oxidación del azufre en este compuesto. D. Tenemos un ion, porque tiene carga, como estamos viendo, su carga es menos 2. Por lo tanto, al sumar los estados de oxidación, lo debemos igualar a la carga. Y así, vamos a hallar el estado de oxidación de este compuesto que está subrayado, en este caso el carbono. Solución. X para el carbono, menos 2 para el oxígeno. Sumamos. Va a ser igual a X, menos 2 por 3 sería menos 6. Y lo igualamos a la carga que es igual a menos 2. Por lo tanto, X es igual a más 4, que sería el estado de oxidación del carbono en este ion. Muchas gracias por su atención. Los espero en la siguiente cápsula académica. ¡Gracias! ¡Gracias!